Arrancando, ¿eh? Hay que tener cuidado porque se culan por aquí atrás también los cabrones, tío. Eh, me va a caer esto, me va a caer esto. Un puto cabrón de esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo, que yo, que me has coido un de esos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El brote está listo! ¡Vamos! Creo que arriba es peor, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cierto! ¡Este señor! Al otro lado, para este cabrón Dios, te ha muerto Recargo, recargo Tiene un gordo, tiene un gordo Que dios, que me ha tirado una piedra el cabrón No, 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 no No, no, no Tío, a pistola no, a pistola no A pistola no Tío, que me ha tirado, que me ha tirado Que me va a matar, que me va a matar Que me va a matar, que me va a matar Me ha matado, bicha Oh, es bicha Jajajajaj Que dios, a puñetazo primero Oye, que la tía esta hace lo que le da la gana Oye, tira, que se va a matar antes Toma, toma Toma, toma Oye, si Que dios, que dios, que dios Que dios, que dios No hay No hay Mira esa Yo voy a jugar 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 Pero bueno, tú termines de la base Pero tú para allá Arranco esto Dale caña ¡Llejarme! 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 Voy a dejar un instrumento Ahora va a entrar el gordo Vale Sí Pero no corras, no corras ¿Y yo que dices? Que me ha dejado tu poca salud ¡Yo! Que me ha metido un pedrazo Que me matan, me matan ¿Cómo está? Me lo ha cargado No corras ahí, si solo cabrón Claro cabrón, lo que tú me dijiste antes No corras, no corras Y el de los guantazos detrás No corras para allá No, no corras para allá Y el de los guantazos detrás mía, que iba a correr para él Eh, yo que soy, Bill No Yo que soy Yo que soy Yo que soy Buena pregunta Yo, un grande, un grande Un grande pegando guantazo No, rinco, no, rinco, no Uh, yo me la pierdo de aquí No, no Que yo, que yo No, no No, no No, no Te están curando ya Whoa, te la malo por la vida Qué carajo Vete, ven No, no Ouh, coño Esto es un pavo por pavo, porque antes la llueve. Uy, pavo, pavo. Yo no voy a llapar puente. No dispara el ataque necesario, ¿no? No, no, no. Tuyo, pero me voy a llapar puente. Coño, ya me voy a llapar. No, no, no. ¡Pues porras! ¡Pues porras, oh! A ver, a ver, llevo esto. Voy a poner... No, no, voy a poner un bidón aquí, que después de aquí no me va para matarlo, pichos. Vale, vale. A ver si me da tiempo. ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Coño, cógelo. ¡No, entras! No ponga tanto ahí, que si no explota uno, explota en todos los demás. ¡Waah! ¡Mirio, mirio, mirio! ¡Que lo que me han cogido, que 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 lo que me han quemado. ¡No, venga, nada! Coño, 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 coño. ¡Yo no tengo bomba, tío! ¡No tengo bomba, tío! Si tiene bomba, no lo tiro. ¡No, que no! ¡Bomba no! Gilo, Gilo Gilo, Gilo, me estoy manteniendo Gilo, me estoy manteniendo Gato, ya esta muy bien Gilo, Gilo, Gilo Gilo, Gilo, Gilo ¡Adiós! 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 Espérate, espérate ¿Cómo que espera? ¿Qué? Que voy, que voy ¡Killón! ¡Killón! ¡Me están pegando por detrás! ¡Me están pegando por detrás! ¡Rápido! ¡Otra vez! ¡No! ¡Killón! Me han cogido también ¡No! 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 ¡Soy arrancándolo! ¡Si! Es que yo que poca salud tengo tío Me voy a curar ¡Para cuando vienen como otros no están! ¿Arrancamos ya esto o que esto? A ver, momento. Mi marca solo fue seguro por ningún lado. No, no hay, no hay. El coste le hemos dado todo, picha. Pero solo puedes llevar uno también. Ahí hay un M16, tío, por aquí ya coño yo. Bueno, ahora vamos. Vamos a hacer la arranca. Cuidado. Ahora vienen a la grande. Tiene que haber otra forma, tío. Porque esta gente no sube los, cabrón. Corre ligeras, que antes me dejo hasta abajo, cabrón. ¡Eh! Uy, entonces me caigo, picha. No! ¡No! ¡No, no, no! Tira tu las cosas, mira tu las cosas. Tira, que me quemo, que me quemo, que me quemo. ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Sabi! ¡Me están matando! ¡Quién te está matando! ¡Quién te está matando! ¡Corre! ¡Dispara a la lengua! ¡Dispara a la lengua! ¡Pero, espera! ¡No! ¡Vistia! ¡Cuidado! ¡Cuidado que están aquí! ¡Cuidado! ¡Aquí no tenemos amigos por nada! ¡Ahí! ¡Que me quemo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que está subiendo lo grande! ¡Apunturado! 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 Y yo soy el camino, soy el proceso, tío.